No era necesario decirlo, ya lo sabíamos Es que son hijos de ¿Tel que te viera? Es que me interesa, ¿eh? ¿Dónde está el día? ¡Feliz día! ¡Pues, es tarde! ¿Qué? ¡Asca! ¿Cómo es posible? ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Cómo es posible? ¡Tranquilo, ya pasó, ya pasó! ¿Qué es el día siguiente? 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 ¿Señor, por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Oye, buen plan Medio segundo después ¿Por qué no? Detalles, señor. Usted no se fije en los detalles ¡Mamón, ¿eh? Mamón, ¿eh? Mamón, ¿eh? Mamón, como siempre, me cae su overbio y todo Neta, como tú sabes, Gabriel ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué? ¿Nazos no? Pace down ¿Ah? Ah, Amero, mi cara está aquí arriba Yo tomo mis decisiones ¿No? ¿No es el lado? ¿No? ¡Oh, es verdad! ¡Montete! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué romántica! ¡Aaah! ¡Uy, que... ...que... ...perida,けど na... ¿Hm? ¡Uy! ¡Uy! ¡Es linda, Bob Esponja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tak! ¡Ah, el amor! ¡Eh! ¡Kono mama, kizukazu boku no jarje o kite iru no mirarれたra! ¡Oh! ¿Nande kuzo inki no jarje kiten no? ¡Kuzazo! Ah, señora, eso no pasó. Ah, sí pasó. Yo digo que sí. ¡Kite shimata! ¡Mokko muen! ¡Dame da, dame da! ¡Vacate de kitarra tada no hentai da! ¡Ah, claro! ¡Es cierto! ¡Eso es exacto! ¡Es la verdad! ¡Eh! ¡Ikan! ¡Ichiban mirareta la yackayna yatsu! ¡Sicamo aizu no kioomi wa omo ni mune! ¿Ichikawa? Perdón, esto no es para tomárselo a broma. Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando. ¡Oy! ¿Nanda yoそれ? ¡Uy, yo! ¡Kakkees! ¡Ichikawa-san! ¡Zanleon agarra, machigateru kara! ¡Sinita sugiite, sinitai! ¡Hijole! ¡Sí quedé como imbécil, ¿verdad? ¡No! ¡Namás quedaste como un completo pe... ¡Ah! ¡Onaka jettá! ¡Muneo sarasuna! ¡No me digas qué hacer! ¡Sinzau ga motan! ¡Ichikawa! ¡Uf! Así que... ¡Ah! ¡Veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¿Itsu no mani le kawattan darao ne? T-tosica ni... ¡Zenzen kizukanakatta! ¡Diablo, señorita! ¡Controlese, sí! Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Solo espero que seas gay, la verdad Porque ya quedaste como uno, de todas formas ¡Chao, vatashi, ne! ¡Dai ga hitzuo da! ¡Hito! ¡Es hermosa! ¡Yok nono jiu i ten kuu! ¡Yok nono jiu ni mada atto, wazka! ¡Ohoho! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Eso es interesante Sigue hablando, muchacho ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Esa detective Es la pregunta correcta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hayla But Oh там A A Ah, pillín Tienes agallas Necesitamos agallas Te voy a ascender Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Vale Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Nos van, qué galán Hay algo que este joven no haga bien Ya dense un beso, desquiciados A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede Cuando dos personas se aman Terminan caldeando Ya, señor Oye, pues ahora Fuera de coñas parece que todo va bien ¿No? Hay risitas, buen rollo No sé, no sé Me da buena espina esto Oh, qué suerte Pero ojo Que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Bien, Javi Muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Vaya que fue una historia larga Pero ahora sí llegamos al final Ahora sí que se arme la carnita asada De festejación Y ya, 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 Gracias por ver el video.